Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y queremos platicar con ustedes acerca de algunas cuestiones de estilo, de estilo de vestir y bueno ya sabe usted que el estilo no es solamente una forma de vestimenta, el estilo es todo un engranaje de personalidad que revela quién es usted sin que usted tenga que decir nada, sin que usted tenga que abrir la boca, eso es verdaderamente el estilo y en esta cuestión del estilo hay en el asunto de la vestimenta un color que es fundamental para reflejar un buen estilo y un deseo y un anhelo de estar bien en el mundo y entre la gente y este es el color camel, camel, khaki, beige, estos colores claros en alguna de las prendas de vestir es clave para esta imagen de prosperidad, de sabiduría, de estilo, de saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, de ser una persona de mundo con los conocimientos suficientes y las habilidades suficientes para desarrollarse con éxito en cualquier cosa que emprende en la vida, cosa que tendría que ser así aunque no manejara usted este color, pero el color khaki o beige o camel como quiera usted llamarlo, es un color que generalmente refleja ese tipo de actitudes o habilidades de una persona, si usted no tiene prendas de ese color, procúrelas, ya sea el pantalón combinado con colores contrastantes o bien un pantalón oscuro, azul, negro, gris, pero siempre y cuando cuenten encima con un suéter o una chaqueta, una camisa de color camel, de color beige, porque ese es el color que va a reflejar esa seguridad en sí mismo, esa seguridad de reflejar que usted sabe lo que está haciendo y que usted sabe de que está hablando siempre, ese es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez